Hola, soy Vicky Maraví, estamos en el stand de la Recife de Mamafe, aquí en la Feria de Mistura 2017 en el área de Criollo y estamos aquí con esta novedad que son los fettuccinis en salsa pachamanquera con sus brochetas de pollo son espectaculares, es un amplio innovador, creación nuestra de la Recife y esperamos este año también nuevamente romperla a este como una vez más ya tenemos cuatro años consecutivos y nada, los invito a todos a la Feria de Mistura 2017